Las malas noticias continúan. Hay algo que me tiene muy preocupada. Alberto, el día que tú y yo estuvimos juntos, había una cámara de video grabando todas las clases que me estabas dando. Y también los malos entendidos. ¿Vos grabaste mis clases y por eso te acostaste conmigo? La vida de Beto va de mal en peor. Déjame en paz, en serio. No me jodas más la vida. ¿Yo qué te he hecho? ¿Qué? Ay, Julia, no me hagas show. Zumba, mañana, 7.30 pm, en Imagen Televisión. ¡Gracias!